Mami, te va a joder... ¡Ponga la música, pedo! ¡Ponga la música, pedo! ¡La pinche música! ¡A ver, y me voy a cambiar! ¡Ponga la música! ¡Ponga la música! ¡Ponga el chesadito! ¡Ponga el chesadito! ¡Ponga el chesadito! ¡Tóquenle, pues! Casi ahora ha bajado... ¡Mami, acá anda el tribuke! ¡Ponga! ¡Ponga la música! ¡Ponga la música, pedo! ¡Ponga la música, pedo! ¡Ponga la música! ¡Ponga la música! ¡Ponga la música! ¡Gracias! ¡Gracias!